Seguimos en la Plaza Alfonso López, la ciudad capital del Cesar, porque es noticia lo que vemos a pocos metros, en donde hay que hacer un control para poder entrar a rezar. Nos encontramos con una señora que ha venido a esto y se encuentra con la sorpresa que para poder entrar a rezar hay un control. Y no tanto el control, sino que al momento de ingresar le dan solamente un tiempo de cuatro minutos. ¿Cómo ve usted esto, señora Yemim? Bueno, esto no me parece, porque uno quiere volver a entrar libremente y, bueno, durar un tiempo más o menos estipulado. Y no de tanta restricción, ya que uno va con su bioseguridad. Listo. Va con la bioseguridad y lo que busca es el espacio para poder ingresar, de verdad, pero no ha sido fácil. Rafa, miremos a ciudad con la cámara, por favor. Miremos allá al fondo, que es donde se está dando precisamente la cola y el control a las personas que quieren libremente llegar a su ejercicio. Venga, Rafa, acompáñenme, por favor. Venga, vamos a mirar a ver por qué el control y por qué no lo dejan ingresar. Vamos a mirar a ver qué está pasando. Entonces, sí, sí. Caminamos aquí en la Plaza Alfonso López, en esta oportunidad no para hablar de folclor vallenato. Estamos mirando precisamente en lo que concierne a estos días que son de guardar en la parte de la fe. Vemos cómo aquí se aglomeran para entrar y no les permiten la entrada a todos, sino bajo un control. Un control que solamente, al entrar allá, solamente tienen cuatro minutos. Y ellos, pues, quieren entrar a rezarle a su patrono y miren el control que les están teniendo. Así están las cosas. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y por eso muchos, pues, piensan dos veces venir a hacer esto. Venir con la libertad de rezarle, de orarle a su patrono. Porque es la cultura, es la tradición que a usanzas en cada uno de ellos, sobre todo las personas mayores, las personas entradas en edad, que es una cotidianidad en ellas, como adultas personas. Y es lo que está pasando aquí en la ciudad capital del Cesar. Sin embargo, vemos que aún teniendo personas que vienen en situaciones de silla de ruedas, no están siendo tendidas en cuenta y también les toca pasar. Por el mismo proceso. Es la nota, amables televidentes, que registramos aquí a las afueras. Para Noticias JM, Juan Alberto España.